Llega la hora de cocinar en el mundo de Isasa Waste. Hoy aprenderemos a hacer una receta de lo más internacional con Jaime, nuestro invitado. Hoy vamos a hacer una receta que la mayoría seguro que conoceréis. Es muy sencilla y el resultado es igual que el que comemos en los restaurantes. ¿Ha venido Jaime? Hola Jaime. Encantado. Pues cuéntanos por qué has venido. Pues he venido porque dentro de unos cuantos días, la semana que viene, tengo unos invitados en casa y les encanta la comida occidental, oriental, vamos, comida china. Y les encanta la ensalada. Y por eso que mejor lugar de venir a aprender cómo se hace. Muy bien, pues entonces vamos a hacer la famosa ensalada china que está tan riquísima. Perfecto. Además la ensalada china, bueno, es característica por este aliño blanco tan rico que lleva y ya veréis que cuando la probéis queda exactito y está buenísima. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar son lechuga y ceber, zanahorias, jamón de york, agar-agar y para el aliño, vinagre de manzana o de vino blanco, si no tenemos, es un vinagre que sea suave de sabor y claro, de color, un poco de sal, azúcar y aceite de girasol, porque es un aceite de un sabor muy neutro que va muy bien para este aliño. Bueno, lo primero... Una cosita, el agar-agar, ¿dónde lo podemos comprar? El agar-agar lo encontramos en herbolarios, en grandes superficies, supermercados que tengan zona de productos orientales y luego también pues en tiendas específicas de comida china o tal, ahí lo podemos encontrar. Perfecto. Bueno, empezamos... Muy buena pregunta, ¿eh? No, porque yo... Cortando la lechuga y ceber, mira, si me quieres ayudar un poquito... Sí, por supuesto. Vamos a cortarla en juliana. Bueno, ahora vamos con la zanahoria. Tenemos aquí ya unas zanahorias peladas y cortadas a la mitad. Muy limpia. Lo que vamos a hacer, mira, las cortamos así también a la mitad y vamos a sacar bastoncitos. Vamos cortando en secciones finas y luego cada sección la cortamos también en tiras. ¿Qué es mejor? ¿Así natural o ya compradas? ¿Ya compradas ralladas? Sí. Hombre, así. Lo mejor siempre las verduras es que las cortemos sobre la marcha porque las verduras al cortarlas van perdiendo vitaminas. Entonces, lo ideal es que cuando las cortemos, las comamos lo antes posible. Tenemos aquí cuatro lonchas de jamón de york apiladas para que no sea más fácil cortarla en tiras. Entonces, la podemos cortar así a la mitad. Así, y si te parece, vas cortando tú tiras también, ¿vale? Todo en tiras. ¿Tirito? Sí, en tiritas como de medio centímetro o así. Y mientras os voy a explicar lo que os quería contar del agar agar. El agar agar es un alga que se utiliza, es un sustituto de la gelatina animal, se utiliza para hacer emulsiones, cosas que queramos que espesen, de una forma, pues eso, como os digo, vegetal. Se añade a cualquier preparación en caliente. Si queremos hacer, por ejemplo, que una sopa espese, en la sopa ya caliente agregamos el agar agar para que se deshaga. También para hacer gelatina, siempre en caliente. Pero como en este caso vamos a utilizar el alga, no queremos que espese nada, lo que voy a hacer es ponerlo a remojo en agua fría para rehidratarlo. Lo podemos dejar, en realidad, más o menos el tiempo que queramos porque va a ir cambiando la textura, pero unas cuatro horas, más o menos, ahora ya que tenga una textura suave para poder añadirlo a la ensalada. Entonces vamos a hacer el aliño. En un vaso de batidora echamos 60 mililitros de vinagre de manzana, en este caso de manzana podría ser de vino blanco, como os decía, 50 gramos de azúcar, una cucharada sopera de aceite de girasol y una pizquita, lo que podría ser como un cuarto de cucharadita, más o menos, de sal. Un poquito. Y ahora, con la batidora, lo vamos a batir durante unos dos minutos. Esto es muy importante para este aliño porque tiene que emulsionar bien y que quede blanco, que es el color y la textura característica de la aliña en la ensalada china. Así que ya vamos, paciencia, unos dos minutos. ¿Viste cómo queda como cremoso, eh? Y muy blanquito. Bueno, pues ahora ya solo nos queda montar la ensalada. Cogemos una fuente y vamos a ir echando todos los ingredientes. Os aconsejo echar aliño abundante porque es lo que le da la gracia daros cuenta que no lleva a otra cosa, son ingredientes con sabores muy suaves. Entonces hay que echar aliño abundante, pero de todos modos, el aliño que os sobre, que sobrará, lo ponemos aparte, lo servimos en la ensalada con él y ya está, para el que se quiera echar más. Para hacer la ensalada china necesitamos lechuga y ceber, jamón de york, zanahorias y agar-agar. Y para el aliño, 60 ml de vinagre de vino blanco o de manzana, 50 gramos de azúcar, una cucharada de aceite de girasol y una pizca de sal. Pues espero que os animéis a hacerla, ya veréis que os va a gustar muchísimo y como siempre os digo, a través de la web podéis animaros a venir aquí conmigo, me sugerís alguna receta y la preparamos aquí cualquier día. Muchas gracias por venir, Jaime. Y ya me contarás si quedáis en el blog. Ya te escribo en el blog, donde quieras, yo te lo mando y te digo qué tal me ha salido. Muy bien, muchas gracias. Gracias.